La Orquesta Sinfónica de Guayaquil interpretó la ópera clásica La Traviata en el escenario del Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro y tuvo la asistencia de cerca de 3.000 guayaquileños en dos funciones. Con un despliegue de cerca de 160 músicos, cantantes líricos, coristas y bailarines, se escenificó la obra estrenada en 1853, la cual narra una historia de amor y tragedia entre Violeta y Alfredo, y en esta ocasión ambientada en el Guayaquil del Lauje Calcotero de inicios del siglo XX. La dirección de la ópera estuvo a cargo del maestro Dante Santiago Anzolini, con la participación de la soprano María José Favara en el papel protagónico de Violeta, el tenor Andrés Córdoba como Alfredo Germont, y los bailarines del ballet en Avant. Yo estoy muy emocionada porque amo este título tan importante en la lírica mundial, es emblemática esta ópera, y tuve el honor de ser la Violeta. Siempre fue Ecuador, y especialmente Guayaquil, una plaza que tenía ópera. El gobierno de todos.